Este es el módulo de micros de la mesa de IR Irons y es muy sencillo, sirve para conectar micros y hasta dos líneas y vamos a repasar cómo va cada canal, son todos iguales, con lo cual he explicado uno, he explicado todos. Vamos de arriba a abajo para leerlo en vertical, como hacemos siempre, esto es la ganancia. Luego tenemos aquí, ojo con estos botones que son importantes, tenemos un multiplexor de línea en el que podemos meter dos líneas diferentes, pues un reproductor portátil, un reproductor de CDs, lo que queramos y un selector de micro, la configuración que tenemos aquí, en cada canal solo hay un micro, solo se usa para micros con lo cual siempre tendrá que estar para operar este botón pulsado. Luego tenemos un ecualizador de tres vías, envío a sub, que ahora mismo en cual no lo estamos utilizando y el envío, este botón también es importante, el envío a programa, que es al aire. Siempre tendrán que estar usados todos los botones PRO en cada canal, igual que todos los botones MIC. Luego tenemos un envío auxiliar con control de volumen, con un potenciómetro de control de volumen, preescucha, se ilumina, canal de ON, nos ilumina hasta que con el derrapador de volumen nos subimos. Y esto sería todo. Operativa, una vez, lo primero que haremos es calibrar, en preescucha, subimos volumen, escuchamos, siempre intentamos operar al menor nivel de ganancia posible, nos cercioramos de que se escucha bien por cascos y que en los vúmetros como los LED da bien, una vez ya está calibrado, apagamos y luego ya dejamos fijo a este nivel aproximadamente el derrapador y simplemente para operar encendemos y apagamos los micros que hayamos por escuchar.